El personal de comando se constituye en el lugar, se monta un operativo en forma inmediata, un operativo cerrojo con unidades de agrupación cuerpo y agrupaciones de agüe y orden público, donde a raíz de otro llamado al 911, el segundo edificio digamos donde hicieron el hecho en forma simultánea, los dos primeros departamentos en el edificio fue una tentativa, fueron alertados por uno de los propietarios por los que se dan a la fuga, a partir de ahí se monta el operativo cerrojo, inmediatamente esta gente sigue con su accionar de electivo, se dirigen hacia otros departamentos donde ya seguramente habrían marcado con anterioridad y con la misma modalidad tiene el mismo accionar, ¿no es cierto? También son alertados, son alertados por uno de los propietarios de uno de los departamentos. ¿Una de las víctimas sería un funcionario provincial? Sí, sí, afirmativo. Es un funcionario provincial del gobierno actual. En el primer edificio también vive el ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, el secretario de Servicios Públicos, en el primer edificio donde robaron, ¿podrían tener relación estos hechos? Yo entiendo que no, esta gente, por lo que nosotros entendemos, trabaja con muy poca inteligencia, han ido a lugares donde realmente no había cosas de valor. Ahora llama la atención que uno de los departamentos absorbados haya sido el secretario de Vialidad Provincial y en el edificio donde... Pero descartamos totalmente la vinculación con el gobierno, totalmente por el tipo, buscan más departamentos al goleo o al timbreo. Y de estudiantes. Realmente se apoderan de cosas que no son de mucho bulto, digamos, electrodomésticos, cámaras filmadoras, algunos teléfonos celulares, algo de plata, si hay. Computadoras. Computadoras. No, obviamente, portales. ¿Son personas antecedentes? Sí, 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 registran antecedentes. Frondosos antecedentes en Rosario. En Rosario. ¿Se recuperó algo de los que se recuperó? Sí, sí, sí. De los cuatro hechos, la totalidad de los elementos. ¿Delincuentes de qué edad es? Sí, sí. Y oscilan entre los 25 y 40 años de edad. Bueno, y estamos trabajando también con otros hechos, suscintos, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, desde hace un tiempo a la fecha, que probablemente tengan alguna vinculación por el modo operandi que venían realizando. ¿Cómo abren los departamentos? Los departamentos. ¿Tienen ramificaciones con Santa Fe, si no puede ser? No lo detectamos, ¿no? No. Tienen todo contacto bien de afuera y estamos creídos que en las próximas horas se va a proceder la detención de la persona restante, que el apoyo que tenían un automóvil, que no está faltando, que es un remisero de los denominados truchos en la ciudad de Rosario. Ya está determinada el lugar donde salieron y todo, cuánto abonaron, todo. ¿Tenían llave de la puerta principal? ¿Las violentaban? No, no, trabajan rompiendo la cerradura. ¿La departamento también? Claro, muchas veces... La mayoría de los departamentos de Santa Fe, como son seguras, las puertas de ingresos, las cuales las flanquean cuando sale algún vecino y después todos los departamentos tienen puertas de madera, trabajan con destornilladores o palancas en las puertas de madera, hacen saltar la cerradura. Y estaríamos investigando también el hecho ocurrido en la ciudad de Esperanza, con la misma modalidad, así que también con colegas de esa unidad regional estamos trabajando con esta gente. ¡Gracias!